¡Aaah! ¿Qué pasa? Bueno amigos, día del niño y estoy aquí con mi niño con mi palacolita Bueno pues el día de hoy, como vieron, aquí abajo en el título Hoy les voy a enseñar mi regalo del día del niño ¿Qué pasa? Les voy a enseñar mi regalo del día del niño Así es amigos, tengo 17 años y ya a fin de año me voy a ir a vivir solo Y todavía tengo día del niño Este va a ser mi último día del niño porque ya el próximo año cumplo 18 años Y ya no voy a ser un niño, ya voy a ser todo un adulto Aunque cuando me vaya a vivir solo todavía seguiré teniendo 17 No, amigos, nunca pensé decirles esto, ¿saben? Me iré a vivir oficialmente, amigos, a finales de año para que estén pendientes al canal Porque van a saber todo sobre mi mudanza Pero de eso no se trata el video del día de hoy Porque amigos, mi regalo del día del niño Que de hecho me lo compré yo Es un auto regalo, ¿ok? Es este que como pueden ver es como un arma de NERF del Capitán América Voy a reír, dice NERF Y como pueden ver es como un brazalete que puede lanzar un escudo Decidí comprarme esto porque acaba de terminar la serie de Falcon and the Winter Soldier Y como saben ya hay un nuevo Capitán América Entonces dije, oye, esto estaría bastante cool para jugar un rato con él Y luego voy a dejarlo guardado como todas las cosas que me compro Pero bueno, amigos, vamos a abrirlo, a hacer un unboxing Y a jugar un poco con él Ok, de este lado tenemos el manual Ahorita lo checamos cómo es Ahora que lo pienso, no conozco a ninguna persona que lea los manuales Nada más ve como los dibujitos y dice Ah, bueno, sí, 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 sí En la cajita que acabamos de sacar acá se puede ver como el brazalete Y el escudito El escudito es como todo plano, no tiene como una forma chida Y obviamente es más chiquito del tamaño de la palma de mi mano Pues sí está difícil abrir esta cosa, ¿eh? Ya liberamos como el brazalete, no tengo ni idea de cómo funciona esto Nada, el escudo es como de gomita, está muy chido Y luego brilla muy cool Ahora sí, amigos, soy nuevo Capitán América Está bien chiquita esta cosa Y falta sacar una pieza que yo creo que es como una agarradera Bien, todo está afuera Acá ya tenemos las tres piecitas Ahora me voy a poner a leer el manual Porque no tengo ni la menor idea de cómo rayos funciona esto Ok, amigos, ya leí el manual Ya monté como el brazalete que obviamente va en nuestra mano El escudo de gomita lo tenemos que meter en esta parte Así encaja fácilmente Y quiero que vean que en esta parte tiene como un botoncito que le puedo apretar De acá o de acá, depende de la mano que me lo ponga En mi caso me lo pondré en la mano derecha Me siento bien Capitán América Creo que no les había dicho, pero uno de mis superhéroes favoritos es el Capitán América Ahora, esta partecita la tengo que bajar y se queda ahí atascado Y una vez que se queda ahí, tengo que apretarle a este botoncito Al mismo tiempo mover mi brazo así como con velocidad así fuerte Y entonces se supone que el escudo va a salir volando por toda la presión que esta tiene Entonces vamos a intentarlo No puedo creer Se siente bien chido aventar el escudo con esta cosa O sea, ustedes no pudieron ver la toma, pero madre mía, tío Es una hostia Cristiancillo, ayúdame a grabar Wow, amigos, de verdad tenía la expectativa súper baja de esta cosa Y está muy, muy chida No se vean, está genial Bueno, amigos, ya vieron acá Chris Camps Para ayudarnos a grabar y que ustedes vean cómo se lanza este escudo Vean, vean, vean Les voy a hacer una pequeña demostración Se ve demasiado cool, amigos, me gustó un montón Y como pueden ver ya me caractericé así como del hijo de Steve Rogers Se ve muy chido Mi camiseta del Capitán América Para lanzar mi, bueno, mi escudito Y amigos, ahorita mi objetivo va a ser intentar tirar estos dos muñequitos Como pueden ver ahí está el Capitán América Y un Spider-Man de Amazing Spider-Man Voy a intentar tirarlo con estos Neta, está muy difícil apuntar con esta cosa Porque no sabes si se va a ir hacia allá, hacia allá Pero lo intentaremos, amigos Intentaremos seguir el legado de Steve Rogers Como en Falcon y Winter Soldier Por fin lo dominé Lo haré ahora Soy una hostia, amigos Seré el nuevo Capitán América Falta uno, pero ahora sin ver ¿Ah? ¿Lo hice? Como pueden ver aquí claramente Yo puedo ser el nuevo Capitán América Bueno amigos, fue esta fe mi nueva arma del Capitán América La verdad es que yo no le tenía fe a este juguete Pero está demasiado cool Cuéntenme por Instagram ¿Qué les regalaron a ustedes este día del niño? Hasta me manden ahí fotitos Se suben y estoy así etiquetándome Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado Así que nos vemos en el próximo video, amigos Y adiós Mi pierna ¡Gracias! 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 ¿Votros vamos a estar aquí? ¡ notes! ¡Suscríbete!